Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy en esta ocasión les vamos a hacer unas riquísimas alitas, ¿sí? Unas alitas fritas con una deliciosa salsa, ¿sí? Y ajonjolí encima. Le amo los ingredientes. Bien. Aquí tenemos dos kilos de alas, ¿sí? Nada más las compré, las compramos así, miren, las compré así, con el muslito. Y con el otro pedazo así, ¿sí? Bien. Pero no con el más pequeño, ¿sí? Nada más lo más gordito, ¿sí? El muslito más gordito y el otro, que tiene más que comer, no con el pedacito flaquito, ¿sí? Aquí les vamos a poner, les vamos a poner sal y ajo y aceite. Aquí tengo el aceite de oliva, lo vamos a revolver y luego se lo vamos a poner aquí. Y después les vamos a poner estas dos salsas, una es dulce y la otra es picocita, ¿sí? Entonces le pueden poner la marca que ustedes quieran, ¿verdad? Yo esta la encontré. Le pueden poner búfalo, le pueden poner valentina, la que ustedes encuentren. Y esta que tenga miel, que sea dulcecita, ¿sí? Y le vamos a poner este poco de, este ajonjolí, ¿sí? Pero, por lo pronto, las vamos a preparar y las vamos a freír, ¿bien? Vamos a echar aquí el ajo. Vamos a poner en este traste nuestro ajo con sal, ¿sí? Lo vamos a poner aquí, miren, en este trastecito, en este contenedor. Así, más o menos, dos cucharadas le vamos a poner. Recuerden, son cuatro libras y media de alitas, son como dos kilos exactamente, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. El ajo, la sal y el aceite, ¿sí? Lo revolvemos. Están escurridas y están lavadas, ¿sí? Vamos a hacerlo. Esto huele riquísimo, ¿sí? Se lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Es el ajo, la sal y el aceite. Esto lo vamos a revolver, lo vamos a dejar marinar por unos 20 minutos, ¿sí? Y aquí lo vamos a poner para que se les vaya quitando, para que se vaya escurriendo el aceite un poquito, para que no salpique mucho, en el aceite cuando lo pongamos. Lo vamos a poner, ¿sí? ¿Sí? Lo estamos batiendo, ¿sí? Con el ajo, la sal y el aceite. Bien. Esto va a salir bien riquísimas. Vamos a ponerlo aquí, para que se les escurra un poquito el aceite. Lo pueden dejar, miren, aquí ya lo dejé marinar. Yo lo dejé como de 25 a media hora. Por eso les dije, de 20 minutos a media hora. Depende de su tiempo. Ustedes sabrán que tanto lo dejan marinar. Y ahora, lo voy a poner aquí. A ver si le... Se le caen un poquito las gotas de aceite, ¿verdad? O con el ajo, ¿sí? Para que no se vayan en el aceite y nos esté salpicando mucho, ¿sí? Bien. Miren, aquí nos quedó un poco de aceite, ¿ven? Con el ajo, ¿sí? Eso es lo que quiero, es que también aquí se... Que le caiga, ¿verdad? Se escurra un poquito. Lo vamos a poner en el aceite caliente. Bueno, bien, miren. Aquí ya estamos escurriendo nuestras alitas. Y se lo vamos a poner al aceite, ¿sí? Para que se empiece a... A freír, ¿sí? Nuestras alitas. Y a freírse, a freírse. Bueno, se va a tener muchísimas y deliciosas, ¿sí? Se lo ponen con cuidado. Ahora les voy a hacer quitar el aceite. Bueno, bien, amiguitas. Y vamos a empezar a poner, ¿sí? Esta salsa roja, vamos a ponerle un poquito aquí. Esta se ve que sí está picosa, ¿sí? Bien, la hacemos a un lado. Y luego le vamos a poner esta. Esta también dice que está... Que tiene un poco de ajo. Tiene ajo y también tiene un poco de miel. Pero, ¿saben qué? Le vamos a poner un poquito más de miel. Pero miel... Miel natural, así. Para que esté más rica y para que no vaya a estar muy picosa. ¿Sí? Ahora le vamos a poner la mitad de esta. ¿Sí? La vamos a batir. La vamos a menear. Bien. Vamos a probarla. Y ahorita le vamos a poner un poco... Y le vamos a poner una cucharada de miel de verdad. ¿Sí? Bien, miren. Un poco de miel. La meneamos. ¿Sí? La meneamos. Y estoy viendo que le vamos a poner un poco más de esta. Un poquito. Y ahorita nuestras alitas se están dorando, se están friendo. ¿Sí? La vamos a probar ahorita. Vamos a ver cómo va de dulce y de picocita. ¿Sí? Porque de eso se trata. Que esté como picocitas y dulce. Pero es al gusto. Si a ustedes no les gusta dulce, no le pongan dulce. Le pueden poner pura vista picosa. Si les gusta que pique el cornajo, es esta también. Y aquí tenemos nuestro ajonjolí. Esta la voy a probar. Vamos a ver. ¿Cómo está nuestra salsita? Está bien, 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 deliciosa. Vamos a ponerle aquí nuestros granos de ajonjolí. Vamos a ver. Vamos a ver. Es ajonjolí. Pero si muchos no saben qué es ajonjolí, entonces es sésamo seeds. Semillas de sésamo. Ven, miren, cómo se está queriendo, cómo se está viendo. Le vamos a poner un poquito más de ajonjolí. Sésamo sí, o semillas de sésamo. Pero para nosotros en español se llama ajonjolí. Miren, esto va a ser una delicia. Vale, lo vamos a probar para mi gusto. Es opcional, como les digo, de lo picoso. Está riquísima. Para mí, le hace falta un poquito más. Me gustaría un poquito más de dulcecita. Yo puse un poquito más de miel, ¿sí? Muy bien. Aquí está nuestra salsa preparada ya. Bien. La vamos a dejar aquí. Ya quedó. Ahora nomás vamos a esperar a que se cosen nuestras alitas. Ya quedó nuestra salsa, miren, con las semillas de ajonjolí o sésamo seeds o semillas de sésamo, ¿sí? Bueno, bien. Ahorita vamos a pasar a la estufa para que vean qué lindura de alitas están. Bueno, bien, amiguitas. Ahorita vamos a pasar a la estufa para ver nuestras riquísimas alitas que se están dorando, friendo. Uh, huele riquísima. Bueno, bien. Vean cómo se están ya, están bien doraditas, ¿sí? Bien cociditas. Veanlas nada más. Vean, vean qué hermosura de alitas, ¿sí? Y ahorita las vamos a sacar, las vamos a poner aquí para que se vayan descubriendo ustedes el aceite, ¿sí? Bueno, vean, bien, miren cómo están quedando nuestras deliciosas y riquísimas alitas doraditas, ¿sí? Ahorita que se les escurra el aceite, les vamos a poner, les vamos a poner así la salsita, ¿sí? Y riquísimas para cenar, para comernos, para botana, para ver la televisión, para ver el fútbol, para ver todo lo que se aproxima ahorita, ¿sí? Oh, el juego este que viene grande, ¿sí? Vamos a ver todos para que tengan una botana riquísima, ¿sí? Bueno, bien, miren, aquí ya están las alitas ya todas escurridas, ¿sí? Luego las pasamos, ¿sí? Aquí a nuestra salsita, ¿sí? Que está bien riquísima, y miren, aquí las estamos poniendo, vamos a empezar a hacerlo, ¿sí? Miren, las metemos, ese les escurrió el aceite, les ponemos aquí, miren nada más cómo están quedando, ¡ay! Si ustedes estuvieran aquí para darles una, ¡guau! Huelen y saben deliciosos, no los he probado, pero, entonces, sé. Seguro a 100% que están súper deliciosas, porque el color lo dice, todo lo que le pusimos es para aquí. Uh, para darnos un banquetazo. Recuerden, recuerden, es para que se vea una noche, esa noche que estén viendo el fútbol americano, el supertazón, el juego 54, ¿sí? Para que tengan sus alitas ahí, les aseguro que les va a hacer falta, no van a ser unos 2 kilos, van a ser unos 6 o 7 o 8 kilos, o 10 o 8 libras, ¿sí? Bien, miren, para un domingo o un sábado, cuando estén viendo el fútbol soccer, ¿sí? Cuando digan gol, ustedes le muerden a sus alitas, ¿sí? O para ver una película emocionante, ¿sí? Para que ustedes gusten. Si algo les gusta, recuerden, denle like a mi canal, ¿sí? Bueno, bien, amiguitas, así nos quedaron, miren, qué lindo se ve nuestro plato. Y ahorita las vamos a probar, ¿sí? Vamos a servirnos una por aquí, otra, ¿sí? Y vamos a probar, a ver qué tal nos quedaron, ¿sí? Bueno, bien. Estamos ahorita para probarlas, miren. Qué delicia, cómo se ven de bonitas, que se ven bien, bien. Y huelen, riquísimo. Bueno, vamos a probarlas. A ver cómo nos quedaron. Riquísimas. Bien cociditas, bien doraditas, crujientes, están bien. Bueno, bien, amiguitas, amigas, vamos a probarlas. Ahora en esta ocasión, mi esposo las quiere probar, el camarógrafo, el editor, bueno. Pásale a probarlas. Bien. Buenas tardes, días o noches, depende del lugar donde nos estén mirando. Buenas tardes, a ver qué te parecen estas alas, cualitas. Tienen un sabor, bueno, más bien, tienen como tres sabores. Ah, muy bien. ¿Cómo las escribes? Están deliciosas. Tienen tres sabores diferentes, pero se queda el paladar con el sabor. Yo pienso que estas alitas van a volar. ¿Y para dónde? Pues se van a desaparecer porque están demasiado sabrosas. Yo creo que no van a durar mucho. Te las vas a terminar, mi amor. Sí, pues es que me quedé sorprendido porque el sabor es impresionante. Bueno, qué bueno que te haya gustado y qué bueno que les guste a ustedes, está bien. Esto es Cocinando con Lala, suscríbase a mi canal, denle like, manita para arriba. Bienvenidos a todos. Bye. Adiós. Mucho gusto. Bye, bye. Salud.